Precisamente, hoy es uno de esos días en que no aguanto a la gente Que se tensa fácilmente el ambiente, que me meto en la ducha y no me sale agua caliente Y recuerdo al que dijo que era sano, una duchita de agua fría por la mañana temprano Si no podía ni respirar y mientras me estoy secando me entran ganas de cagar No hay cosa que no soporte más, que se rompa el papel a limpiarme con la humedad El tapón de la colonia cae, no hay quien lo deje quieto y hasta el desodorante tiene el rolón seco No puede salir peor este día, esto me tiene que pasar a mí, tío, no me lo explico Salir descalzo es otra manía y con la silla de mi cuarto me he pegado en el dedo chico Me pisto, salgo, cojo el ascenso, hay un vecino dentro y me confirma abajo abajo Rompe el silencio hablando de tiempo y calor, señor, habré con marbizón, a mí eso me importa un carajo Pero llevaba razón el hombre, hace un día de sol y por lo menos no hay relámpago Y tú así hoy se andaba a coger coche, pasaba debajo de un árbol y se me ha cagado un pájaro Siempre puede ser peor y yo, puede ser peor y yo, no llores Hoy hace un día magnífico señores, seguro que llega un gracioso y me lo jode Siempre puede ser peor y yo, puede ser peor y yo, no llores Hoy hace un día magnífico señores, seguro que llega un gracioso y me lo jode Pa' un día redondo y a la panadería, no usé la solución, lo vi en la tele el otro día Tierno, dulce, sabroso, pero ya tengo pa' todas mañanas los dios pegajosos El coche, ataco, paciencia, te cuela, te insulta, se crea la violencia Un semáforo en rojo y no tengo ese germen y en cuanto me paro se me pone en verde Mira, tengo un estrés, una agonía, que me voy a parar en el primer bar Calla por aquí, por favor, una cerveza fría Cinco minutos, que cambio el barril, calma, voy al servicio a lavarme las manos Y de camino voy a echar una meaíta, la curro, la limpio con un papelito Pero me subo el cartoncillo y se me queda la gotita Necesito a alguien que me comprenda, que me cobije y suene al móvil, la valienta Hola, ¿cómo estás, cariño mío? Yo bien Yo como siempre, iguales saboritos Despierto, todo ha sido un sueño, otra noche más me la ha jugado el subconsciente Voy a ducharme a ver si me despejo un poco, pero llevo ya cinco minutos y no me sale agua radiente Siempre puede ser peor y yo, puede ser peor y yo no llore Hoy hace un día magnífico señores, seguro que llega un gracioso y me los jode Siempre puede ser peor y yo, puede ser peor y yo no llore Hoy hace un día magnífico señores, seguro que llega un gracioso y me los jode ¡Suscríbete!